Bueno, uff, tenía muchas ganas de esto, todos teníamos muchas ganas. Hemos intentado dar un poco menos la chapa para tener más tiempo. No ha salido, hemos fracasado. Para hacer hoy un súper especial de Thank You for This Beautiful Comedy. Thank you for This Beautiful Comedy. Este espacio para que no me pongas la cabecera, ¿no? Siempre. ¿Pero qué dices? ¿El último estaba puesta? El último faltaba la tuya, por cierto. Faltaba la mía, sí. Siempre falta una, ¿eh? Es el capítulo 9 ya y este 10. Te digo, el especial de Adam Sandler es todo luz para que lo comente Viterigi. No, 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 no porque me ha encantado. Hay unanimidad, yo creo, entre la comedia. Pocas veces la hay y a todos nos ha flipado el especial. Si persona que estás oyendo o viendo esto no lo has visto, que le jodan a Fibetalanda, paralo, vete a tu plataforma de visionado en internet y mírate 100% fresh de Adam Sandler. Vaya, vaya especial. Pepinazo, qué maravilla, fantástico. Cuando ya nadie esperaba nada de Adam Sandler, cuando hacía años que había caído en desgracia, que había firmado el contrato este con Netflix de cuatro películas, a cada cual peor considerada por la crítica, se descuelga con esta bomba. Cuando sacó a Santiago Segura. Haciendo lo que él hacía siempre. Él, sabéis que sus discos de comedia… Bueno, pongo un poco en contexto. Venga, Adam Sandler, para quien no sepa algo… Que ya esta frase se ha quedado, ¿eh? Para quien no sepa… Para quien no sepa que es Adam Sandler, él, su momento de mayor petada de la historia… Bueno, lo primero que hizo en televisión, que esto me vuelve loco, era el amigo de Theo Hastebol en la serie de Bill Cosby. El amigo del hijo. ¿Antes de Saturday Night Live? Sí, esto fue como a finales de los 80. Y ya, del 90 al 95, esa etapa del Saturday, él pertenecía a un grupito de cómicos que se les conocía como The Bad Boys of Saturday Night Live. David Spade, ¿no? Eran David Spade, John Schneider, Chris Farley y Chris Rock. Ellos cinco eran como la peñita guay de esa época. En el 95 les mandaron a la calle, pero en esa época es la época que Saturday Night Live cogió el sketch de los caraconos y lo convirtió en la peli de los caraconos, que él sale también. Y a partir de ahí… Bastante potente. Él fue su gran petada. Él sacó en esa época ya dos discos que eran de canciones cómicas, que aquí es un género que no se ha explotado muchísimo. Álvaro Carmona, gran valedor de este género, yo creo, en el intermedio está haciendo canciones cómicas. Hizo la de Cuenca, que está el rap… Cuenca, no, Huesca. Huesca. El rap que hay en internet, que es The Flowers, creo que se llaman ellos, Huesca, buscadlo, es buenísimo. Fueron a encender las luces de Huesca del árbol de Navidad. Una maravilla. Sus discos de comedia de Adam Sandler se pueden escuchar en Spotify. Están todos, hay cinco creo que son y están los cinco para escuchárselos y son como piecitas de sketch. Es una locura. Nos ponemos a hacer un sketch hablado de Radio Fórmula y canciones, tanto grabadas en estudio como grabadas en directo. Adam Sandler, siempre todo el mundo le critica por las pelis tan chusqueras que hace, pero es una elección súper personal. Yo creo que con 19 ya hacía giras de stand-up bastante, como diría Lolito, bastante, bastante potentes. Y después, el tío se dedicó a las pelis, entre otras cosas, porque se ha forrado haciendo eso, solo contrata a sus colegas. Y las pelis criticadas, pero creo que han recaudado entre todas, no sé si eran dos mil millones de dólares. Es una locura y la gracia que hace es que solo contrata a sus colegas y cada peli les regala un coche diferente. Esa es la broma que tienen entre ellos, en plan, y cada uno tiene cinco Ferraris, dos, lo que sea, y todo es que Adam tiene la coña de que cada peli es un coche. Aparte de lo que les paga, que les paga a millones. Digno de mención, está dirigido por pulsado y está coescrito con él y con Dan Buya, que es el pianista. Dan Buya, tío, mira, aplauso cerrado. Es una maravilla. Dan Buya, un fulano que tiene como 1200 seguidores en Instagram, o sea, un tío que viene de Uptide, lo diré, Upright Citizen Brigade. ¿Es de esos? Sí, el tío hace cosas de impro y tal y tío, es de los mejores, sidekick no se puede decir porque tampoco interviene mucho, pero el tío está riendo todo el rato, da un ambiente increíble y las canciones las han compuesto juntos, la pequeña interacción que tienen ellos de repente de equivocarse y tal, es maravillosa. me encanta cuando en Money, en Wallet, sí, Keys, Phone, Wallet Keys, en Phone Wallet Keys la canción de repente aparece Dan Buya. favoritos de cada uno. San Manjuni, Toast of Shit. Es precioso, son 28 canciones, las he contado al final del especial que aparece en la lista. ¿Tantas? Todas coescritas por Dan Buya y por él. hacen como parodias de, he buscado por ahí una lista de los Bee Gees, de Joy Division, de Interpol, de Bruce Springsteen, de Billy Joel, de Migos, todas con un rollo clavado, super guay. A mí lo que me flipa sobre todo es que el ritmo de empezar es una locura. Es una preciosidad y el rollo de... Empieza con canciones de 40 segundos que le sigue todas son muy tuiteables. Bueno, no sé cómo llamarlo, la idea del especial, el high concept así es que él ha hecho 30 actuaciones en 30 sitios de diferentes tamaños para 5.000 personas, para 300, para 15, para 600 en un teatro feo, para 600 en un teatro bonito, o sea, en lugares diferentes. El montador es un genio. Es una maravilla. No sé si decían que había metido mano Paul Thomas Anderson, Sí, para el arte y para cosas. A mí me flipa mi pequeña chapita de realización en esto es que es impecable. La realización es, de repente, está en un estadio gigante, Adam baja la mano y está bajando la mano en un teatro pequeño y de repente, esas pequeñas como ráfagas que hace... Que le da una continuidad preciosa. Me vuelven loco, de repente, Adam bailando ahí en el escenario. Videoclip bonito. Una maravilla. ¿Tiene 5 miguelitos de realización? Tiene 5 miguelitos. Todos los miguelitos. Tengo que decir que es la idea que teníamos para tu especial de Fidio de Telanda, solo que no teníamos dinero en absoluto. Y ser vosotros, Paul Thomas Anderson, ni nada parecido. Por cierto, que ahora vamos a sacar uno nuevo con las últimas presentaciones. Pero esa idea de dar una continuidad a lo que es una cosa como, pues en este caso, Adam Sandler en un año actuando, pues tú igual actuando en Fidio de Telanda y dan una continuidad y cómo la comedia cambia y es precioso. El tío toca, me he estado fijando esta segunda vez que lo he visto esta mañana para comentarlo hoy, como todos los palos de comedia que se te pueden ocurrir, tiene canciones que son, o bloques, porque mete trocitos de estándar, de humor surrealista. De anécdotas, de contar historias. Tiene one-liners. Tiene todo. Tiene como momentillos de crowd work. Tiene cámara oculta de de repente se van al metro de Nueva York a cantarse una canción por los jajas. Tiene todo, todos los palos de comedia que se te puedan ocurrir. Oye, vamos a ir, es que estamos dando un chapón, vuestro bloque favorito del especial. El mío, el que más me ha conmovido sin haber sido yo fan del Saturday Night Live, ¿sabéis qué es esto? ¿Vas a ir a Chris Farley? Pero, tío, me ha... Vite Riggi, te ha llegado a tocar el corazón, Tío, yo lo estuve viendo en el especial con Miguel Iribar. Lloraste, levantado el pie. No lloré, tío, no lloró porque estoy con vosotros. Es una canción que le dedica a Chris Farley, su compañero y su mejor amigo en su época del Saturday, que murió a los 33 años de una sobredosis. Y hay un momento, una frase que dice, ya te veníamos diciendo, vas a acabar como Belushi y Candy por John Belushi y John Candy, ambos muertos prematuramente también por abusos de vida. Como yo se llamaba John, pensó que se iba a librar, pero no. Y te dije que ibas a acabar como ellos y dijo, esos son mis héroes, estaría encantado de acabar como ellos. Se me pone la piel de... Yo tengo que decir que lo vi solo y lloré. No, no, a lo mejor no en esa canción, pero en la que le hace a su chica, luego la última... Ah, tío, la más facilona. Es que yo soy facilona. Dios, si me muriese, me haríais una canción. En absoluto. Vale. Yo dejad que la haga Adam Sandler, por favor, no la hagáis vosotros. Yo me gustaría que Dani me hiciese un sketch en intermedio. Yo diría... Mi favorito es We all know a guy, que me flipa. La de We all know a guy del cirio, muy bien hecho. Me hace gracia. Y esa, y una muy cortita que es Alcoholic Lawyer. Y que es graciosísima. Esas dos me parecen... Mi favorita, el homenaje a amigos, Wallet, Chains, and Phone, las tres cosas que necesito para salir de casa, mi cartera, mi teléfono y mis llaves del coche. Es buenísima esa canción también. También cosas de realización loquísimas. La canción de Se necesita un héroe que de repente pasa a Panorámico. Y luego vuelve a irse a Panorámico y luego vuelve a Panorámico. Y vuelve a ir a Panorámico. Y mi beat favorito, muy al principio, cuando entras en casa de gente que te dice por favor, ¿te puedes quitar los zapatos? Eso es. Quítate los calcetines, por favor, y tiene ahí unas uvas. ¿Puedes pisar esas uvas? Venga, hazme vino. Menudo especialazo va a ser esto. Oye, pues este especial nos ha conmovido. Yo ese día que lo vimos justo estaba un poco de bajón. No sé por qué esto que tienes un día así lo vi con vosotros. Me arregló la semana, te lo digo. Te pone bien. Te pone en el sitio, ¿eh? El tweet de Miguel Esteban. Tenía, tenía, me acuerdo que me hicieron unos años y yo tenía cáncer y esta semana ya no tengo cáncer. Es verdad. Puro el cáncer. Un detalle muy bonito también. Al más al corazón, al final el especial que ya en escena post-créditos mete a las hijas contando un chiste cada una. Oye, Portito, qué graciosas. Muy graciosas. Ostras, ese no lo he visto. Hay escena post-créditos en Los Vengadores. Al final de todos los créditos mete un ears por la canción de Orejas de UFC, mete un ears y de repente un corte de las hijas contando un chiste. UFC ears. Una maravilla. Eso es el homenaje a Divo, a Debo, total, ¿eh? No traigo pensado especial para la semana que viene, pero podemos hacer una cosita guay que vosotros hicisteis la semana pasada y yo no estaba que era cuando veamos en el estreno de este episodio de Fibetalanda en YouTube que vamos a estar ahí en el chat comentándolo. Digo que especial... Un momento. Entonces, ahora mismo la gente estará esperando que digamos en el chat que especial... Hola, Iggy. Meta radio, me va a explotar la cabeza. Eso pasará. It seems that things just ain't right Yeah It seems that things just ain't right Yeah